Al final ya el cierre de esta oración hay una exclamación pues de alabanza, una exclamación de adoración en el versículo 13 al final dice Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén O sea ya estamos cerrando, o sea esto estuvo super, o sea fue algo que llenó, que cambió, que está transformando mi corazón Y ahora yo te doy la gloria, o sea yo no puedo hacer más que reconocerte como mi Dios, reconocerte como el Señor, como el que gobierna, como el que tiene el reino, como el que está en control de todas las cosas Y te doy a ti la gloria, o sea tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria, amén Y reconocemos hermanos que Él es el Rey, que Él es el que tiene el gobierno y todas las cosas están bajo su control, amén Y dice ahí en Daniel hermanos capítulo 3, capítulo 4 perdón versículo 3 dice Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación, amén Y declara Daniel hermanos como ese es el reino, el reino de Dios, el reino en el que Dios nos pide que confiemos Dice que es un reino que durará para siempre, es un reino que no tiene fin, es un reino justo, es un reino hermanos maravilloso Y en el que nosotros tenemos que confiar es un reino eterno, amén Y dice la palabra de Dios, dice tuyo también es el poder Y dice su palabra hermanos que su poder se va, Él nos lo ha compartido también Dice que Él es un Dios todopoderoso, que Él es un Dios que tiene todo poder para hacer muchas cosas Abrió el mar, ha sanado muchas cosas hermanos, desde cosas que para la ciencia son imposibles de sanar Y podemos decir que fue un Dios que sanó paralíticos, que fue un Dios que sanó ciegos Pero también podemos decir de hoy que es un Dios que sana sida, que es un Dios que sana cáncer Que es un Dios que sana COVID, que es un Dios que sana, que sigue sanando Porque sigue siendo el mismo Dios de ayer y hoy siempre Y dice que su poder no tiene límites hermanos, amén Su poder no tiene límites, y ese es el Dios en el que creemos, ese es el Dios en el que confiamos Y ese es el Dios hermanos que cuando nosotros termina esta oración dice Porque tuya es el reino, porque tuya es el poder Y algo bien importante también es que al final dice que tuya es la, la gloria, amén Y la gloria de Dios hermanos es como el esplendor, es su hermosura, es su majestad Como cantábamos hace ratito, se ha vestido de majestad, se ha vestido de gloria, es su belleza Amén Y gracias a Dios por cada uno de mis hermanos que pasaron a explicarnos cada uno de ello Porque hoy pude entender, comprender esta oración que realmente es, la necesitamos a nuestro diario vivir Es algo que tenemos que aprender a llevarla en nosotros Y a veces como decía una predicación que nos mandaba el pastor El ruido de la vida, de las cosas, nos alejan de todo lo que nosotros en realidad tenemos que pedirle a Dios Y me encanta también porque empieza exaltando el nombre del Señor Dice Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Y igual acaba Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder de la gloria por siempre Y así quisiera que nosotros acabáramos este momento, este tiempo exaltando el nombre de Dios No te vayas de este lugar sin antes, sentir la presencia de Dios De ese poder y sublime que habita la eternidad Díselo, honra al Padre Y su nombre es el Santo de Israel Dale alabanza, dale tu corazón Dale a la vida en las alturas Dale a lo que tienes Y en la santidad Dale alabanza, dale tu corazón Y con el quebrantado y humilde El Espíritu Para hacer vivir El Espíritu humilde Y para vivificar El corazón quebrantado Sea la gloria O no Alabanza Alabanza Y poder Al que reina Por los siglos Es para siempre Y su nombre es el Santo de Israel Y alabanza Y alabanza Y poder Y poder Al que reina Por los siglos Y su nombre Y su nombre es el Santo de Israel 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 Estás ahí presente Estás ahí presente No te escondes Señor No escondes tu mirada Señor Estás al pendiente De nuestras vidas Toma nuestros corazones Señor Y nos alimenta Y nos alimenta Nos alienta Nos llena Señor Antes de que nosotros Podamos pedirte el pan De cada día Tú ya lo sabes Tú ya lo sabes Tú ya sabes Las tentaciones No se te olvidar No se te olvidar No se te olvidar No se te olvidar Que tienes que darnos el suelo De cada día A nuestras mesas Aunque no haya trabajo Apenas hay un suficiente Yo no lo das La alimentación llega a mi casa La alimentación llega a nuestra mesa Antes de que el sol aparezca Tú ya sabes Las tentaciones Que voy a pedir Tú ya sabes Lo que voy a necesitar Tú ya sabes Señor Que yo tengo que pedirte perdón Tú sabes Que tengo que perdonar Qué hermosa oración Nos ha regado Y yo quiero que esta oración Llevarme en tu corazón Señor Y cada mañana Cada día Señor Podrame contigo Decirte Gracias 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 Señor Gracias Gracias por este momento Por este tiempo Gracias Señor No te voy a decir No te vayas Eso no termina Eso apenas empieza Dice el Señor La gloria de Dios Señor Exaltamos tu nombre Señor Y te damos las gracias Gracias papito hermoso Gracias Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor